y muy bien seres humanos bienvenidos a pacer un juego que acaba de ser liberado de su modo early access ya fue lanzado el 17 de septiembre vamos a ver qué onda la bola este juego porque este me lo regalaron y vamos a ver qué tal va el juego por lo que tengo entendido este juego va de carreras y es como una especie de blur pero con naves y las carreras son de combate así que yo me metí al juego para ver qué tal va en cuanto realmente va bastante bien la música también la silencia para evitar derecho de autor y me parece que no tiene modo historia así que y perros a ver quick play vamos a ver a ver vamos a revisar este juego yo creo que unos 20 minutos para ver cuáles son las primeras impresiones y a ver vamos a ver en el momento cuando yo ingresé por primera vez no me dio ningún como un tutorial por el estilo así que tuve que jugar unas carreras para ver de qué va la cosa a ver en taller creo que tengo tengo armas para mejorar pero me parece que como tengo un poco escrito no puedo mejorar nada así que vamos a dejarlo un poco de lado yo creo que ya alguien quien lo tenga lo puede realizar más en profundidad a la estética creo que se puede cambiar igual a ver vamos a revisar algo o nada mal va con poco al avión encuentro yo el el garage a ver frontal a claro creo que tengo que comprarla si lo pongo seleccionar a no es tan caro ya maravilloso se puede personalizar estas cosas la base a nada mal el escape también se puede cambiar de color maravilloso de la pista que esto de la pista a la cuestión de atrás ya el rastro frontal y al mismo lateral y a ver qué más de la parte trasera también se puede a un alerón nada mal tiene pinta de lambo ya está más que visto esta cosa de acá rendimiento creo que también se puede a ella se le puede mejorar el motor manejo toda la parafernalia a ver armas creo que esto quien no se puede ver no lo cacho aquí como son el tema de las armas de ram ya maravilloso bastante simple el tema de la personalización no es tan así como compleja así que no creo que alguien quien tenga este juego y lo juegue no creo que se pierda tanto hay una mala noticia si yo me metí aquí en línea para ver si hay jugadores y no hay nadie así que yo cacho que no vamos a poder ver el tema del multiplayer y nada nada que decir así que vamos a ver qué onda las carreras a ver tengo carrera rápida no creo que sea necesario porque esto ya deben saber de qué se trata tenemos práctica yo quiero emitir para ver qué onda el juego velocidad de vuelta esta guay yo no cacho a ver qué dice la vuelta más rápida gana pero cuidado alguien podría batir tu récord justo después de que acabe a ver cuántos son 10 pilotos son tres vueltas ya vamos a ver vamos a elegir la última me parece que son todas estas son cuatro pistas todas más no creo que hayan más no sé como no hay modo historia me parece que esto no hay nuevas pistas que se desbloquean a ver vamos a cambiar la nave necesito algo que de aceleración podría ser esta la dragón otra mente apulenta se está mal el gire tenemos perro armas long range nada va a ponerle rendimiento a ponerle defensivo drifter agilidad yo creo que la poner drifter o le pongo nada está muy equilibrado así la estética da igual así que vamos a ver qué onda a ver tenemos tres vueltas son 10 pilotos nada mal 10 kilómetros aquí no hay ningún tipo de tutorial como que te enseñe a jugar el juego a ver o igual se ve bonito me recuerda un poquitito al planet side 2 porque bastante pareció los gráficos me parece que no está sonando música o si no creo que no o nada mal perro vamos a tirarle esta o no falle hola la buena marea un poco pero gráficamente se ve bastante bonito nada mal ah creo que lo tiré mal o no no se lo comí igual creo oye complicado el tema del manejo aquí tiene una pieza de nitro este juego no es con el cuadrado creo que estoy fallando todo men son tres vueltas en qué vuelta voy a en la primera recién uff what the fuck oe nada mal pero marea muestro yo que estoy muy cerca yo del monitor espero que estoy muy cerca yo creo que puedo esquivar los proyectiles que ellos me estiran puta la guay no me lo puedo comer oh parece que me lo esquiva no estoy 100% seguro uy voy octavo ah pero octavo de la vuelta más rápida me parece que si no gano eh val y verga el control aquí es muy muy difícil y muy rápido el juego uy como que se pega el uy la hueá rara bueno uy voy segundo no sé si voy a alcanzar a hacer la vuelta más rápida no sé si voy a alcanzar a hacer la vuelta más rápida oh la hueá marea galeta oh nada mal perro ah ya caché tiene una especie de kerza al estilo fórmula 1 nada mal ya algo no había cacho yo pensé que era nitro pero bueno en teoría es casi lo mismo es como un curse defensa uy estoy crítico en defensa perro oh buena bola ya a ver oye que segundo segundo puntos créditos voy por 3 segundos eh de momento no va no va tan mal el juego va positivo el tema es que como le hace falta un modo historia como para cachar más el juego a ver ya eso era maravilloso tenemos destrucción de que trata esto destruye o te destruirán consigue el límite de puntos antes de que antes que nadie para ganar eliminatoria estos son cuando se agota el tiempo quien ocupe la última posición será eliminado ya esto está más que clarísimo en resistencia dice viaja todo lo rápido que puedas pero cuando se haya completado la primera vuelta todos los pilotos empezarán a sufrir daños ah ya entonces esto es eliminación por por daño y aquí dice llega lo más lejos que puedas acelerando cada vez más por ya a ver esto vamos a meter acá vamos a elegir otra este ya lo vimos vamos a ingresar vamos a ingresar este ya ah de noche lo puedo poner de noche o no a ver calmado día noche oh ya vamos a ponerlo de noche ah se desbloquea maravilloso ya entonces ya ahora si lo dijimos de noche la nave voy a cambiar a esta nomás parece que no tengo armas no sé de que tratar este modo insisto aquí debería faltar un tutorial así como que te digan usa esto para tal cosa porque los controles prácticamente los aprendí así en aquí en video recién a ver y a saltar escena vamos a cachar aquí no entender a ver aquí no no entender estoy solo parece aquí no entender creo que es por a ver vamos a callar en todo caso igual el juego sea bastante bonito espérate creo que tengo que pasar por acá o no no tengo idea mi idea amen a ver a ver tiempo de vuelta no sé si será por tiempo de vuelta estoy solo yo aquí no estoy compitiendo no estoy compitiendo con nadie a ver que dice he ganado victoria consecutiva pero yo aquí no cacho de que trataba esto a ver a ver a ver posición distancia creo que era lo que tiene que saltar a lo largo de la carrera en la vuelta creo a ver continuar ah ya maravilloso a ver resistencia a ver podríamos ver una más eliminatoria no porque ya se sabe que se elimina por vuelta esto es consigue el el límite de punto antes de que nadie para ganar destrucción resistencia deja lo más rápido que puedas pero cuando se haya completado la primera vuelta todos los pilotos empezarán a sufrir daños yo creo que podría ser destrucción para callar límite de tiempo voy a ponerle dos minutos creo que es esto víctimas tres piloto ya a ver vamos a callar vamos a elegir la primera vamos a elegir los de noche vamos a desbloquearlo y creo que estaríamos a ver vamos a elegir otra nave voy a tenerle mutantes las naves perro me parece que son a ver una dos tres cuatro cinco seis son seis naves podría elegir esta al estilo Star Wars estética vamos a ponerle cualquiera no va a haber rendimiento vamos a dejarlo por defecto no más armas ya control ya ahí si vamos a callar a ver tenemos somos 10 5,9 kilómetros tres víctimas en dos minutos ya esto no cayó restricción F3000 saltar escena 3,2,1 go oh nada mal voy aquí si me empezó la guerra virgida voy uy me da mal que no voy último hola este es el mapa más difícil de momento cuidado que me amaleo uy no me queda nada de defensa creo que voy a morir hoy aquí de noche de repente medio difícil pillar para donde oh parece que me fui a la vez pero aquí no entender ya resultados que llegué último perro pero aquí no entender porque aquí no te explican de qué trata esta cosa a ver vamos a callar insisto un tutorial no estaría nada mal ah eso es encuentro yo que le falta este juego todavía en desarrollo porque salió de early access yo creo que en un futuro le van a seguir metiendo más contenido porque tenía yo ganas de probarlo aquí en línea pero no hay nadie por perro no hay nadie 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 a ver si le cambio los circuitos le pongo a ver calmado general modo de juego ya pues están todos los filtros aplicados y no hay nadie tenía ganas yo de probarlo online pero a ver calmado algo me salió ah no no hay nada ya maravilloso entonces no hay nada más por ver men yo pensaba que el juego tenía un modo historia así que yo tenía como pensaba hacer como predisponer a la comunidad a ver si hacemos el modo historia de este juego pero como tenemos una carrera así simple no hay mucho que ver así que nada cabros lo dejamos hasta acá y ya estamos listos con la siguiente serie así que nada cabros nos veremos en el siguiente video chicos adiós chau 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 Gracias por ver el video.